Ya estamos el lunes después de la carrera Un fin de semana muy lindo Lo encontré muy bien al auto, al equipo Una categoría nueva que me asentó muy bien Y me cayó muy bien Una experiencia realmente muy buena Y un funcionamiento excelente, por supuesto Durante las series y la clasificación y todo Fue algo contundente Algo muy bueno, el equipo estaba muy emocionado Porque me vio muy firme y muy rápido para hacer mi debut La final lamentablemente no la pudimos concretar No pudimos terminarla porque tuvimos un problema con el motor Que se quedó en 5 cilindros Venía con una fallita desde el inicio de carrera Así que bueno, lamentablemente no pudimos terminarla Pero un balance positivo de todo Muy bien, se trabajó y el equipo trabajó excelente Así que me voy con eso y me voy con lo funcionado bastante De la final que fue lo positivo y lo que fuimos a buscar Ahora prepararnos para el otro fin de que tenemos nuevamente competencia Gracias y un cariño grande a todos